Hola que tal Les habla su amigo Carlos Olmos Y vamos a interpretar La siguiente canción del compadre de México El señor José Alfredo Jiménez En esta versión Que al piano Se encuentra el maestro Miguel Reséndiz Que ojalá A toda la gente de Moso Producciones Y amigos de Carlos Olmos Y más allá Les guste esta interpretación Ojalá sea de su agrado Amanece otra vez Entre tus brazos Desperté llorando De alegría Me cobija en la cara Con tus manos Para seguirte amando Tú todavía Te despertaste tú Casi dormida Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Así pasaron muchas Muchas muras Muchas muras Cuando llegó la noche Apareció la luna Entró por tu ventana Qué cosa Qué cosa tan bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu color Yo me volví a meter Entre tus brazos Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Así pasaron muchas Muchas muras Así pasaron muchas Muchas horas